Música Y vemos los dos en el motocutre el bus Y yo no estaba menos mal Y yo no estaba menos mal Y yo no estaba menos mal Alimentar a un gran mayor que no lo llaman abuelo Son las cosas que cada día la vida te dará Son las cosas que cada día la vida te dará Son las cosas que cada día la vida te dará Son las cosas que cada día la vida te dará Son las cosas que cada día la vida te dará Son las cosas que cada día la vida te dará Son las cosas que cada día la vida te dará ¡Gracias! ¡Gracias!